Hola, buenas. Tengo la suerte de poder enseñarles la actualización de la Orquídea Phalaenopsis que estamos viendo que tiene la hoja quemada, que les había hecho el video del trasplante hace varios meses. A continuación de esta pequeña presentación les voy a poner un trozo de aquel video, para los que no lo han visto puedan ver el estado en que se encontraba esta planta, así que también luego pueden ver el video original que siempre les comparto el enlace. Vamos a ver este pequeño trozo de aquel video original y vamos a seguir inmediatamente con la actualización de esta planta. Bueno, vamos a proceder a quitar la planta de la maceta para ver cómo están realmente todas las raíces. Voy a quitar este tutor que tiene aquí, que estaba cogido una raíz, este otro también, y vamos a quitar la planta. No creo que tenga muchas raíces, pero bueno, eso lo vamos a comprobar ahora inmediatamente. Voy a poner esto así para que la tierra caiga en la bandeja. Y aquí está. Bueno, aquí hemos quitado la planta y ahora les voy a enseñar cómo están las raíces. Este es un buen ejemplo de que realmente hace falta mucho esfuerzo para matar una horquilla, en este caso una fallanopsis, porque miren el fondo de la maceta. Aquí tenían marcados los agujeros y no los han hecho. Hicieron un pequeño, clavaron algo aquí, que dudo que por ahí escurriera agua. O sea que no tenía ningún tipo de drenaje esta planta. Y sin embargo, la planta no está en tan malas condiciones como debería. El sustrato, miren, lo pueden ver aquí. Veo que algo de corteza, un poquito de corteza, chip de coco, tierra y perlita. O sea que no era completamente tierra pura, porque de lo contrario no tendría estas raíces que tampoco están en mal estado. Están verdes y están duras. Así que vamos a ir quitando todo el sustrato, que prácticamente con unos golpes ha salido. Era una tierra muy, pero muy suelta. No era tierra pura de jardín. Y vamos a limpiar siempre con la tijera desinfectada. Vamos a quitar las varas secas, que tiene unas cuantas por otro lado. Y la flor era muy bonita. Una flor manchada, espectacular. La he llegado a ver por foto. Y aquí están los restos de flores secas. Así que es una lástima que se haya quemado. Por eso, si bien las orquídeas necesitan muy buena iluminación, las mías reciben sol directo de la mañana hasta el mediodía. Y eso las hace florecer aún mucho más, como fue el caso de esta. Pero nunca el sol fuerte de mediodía del verano. Eso bajo ningún concepto. Esta planta me la trajo una conocida y vecina para que la recuperara. Y ya hace unos cuantos meses, más de seis meses. Y tuve la suerte de que me llamó por estos días para traerme otra de sus orquídeas para poder trasplantarla y recuperarla. Y le dije que me haga el favor de traerme aquella planta. Porque muchos de ustedes me preguntaban por la falianopsis que tenía las hojas quemadas, cómo había ido, si estaba bien. Y yo no podía decirles demasiado porque esa planta yo, después de hacer el trasplante, inmediatamente se la devolví a su propietaria. Pero bueno, por suerte tengo la oportunidad de enseñarles cómo está. Y ahora lo vamos a poder ir viendo en detalle. Y vamos a sacar muchas dudas que me van planteando en cada uno de los videos. Esta amiga y vecina, si bien le gustan mucho las plantas, no es entendida de orquídeas. Por eso en su momento la trasplantó incluso con tierra y en esa maceta sin agujeros de drenaje. Y bueno, por suerte cayó en mis manos, pude hacer el trasplante. Y ahora vamos a ver cómo evolucionó esta planta. Vemos que en lo que es el sustrato no se ve en crecimiento de raíces. Esto es porque las raíces prácticamente, si bien no estaban podridas, estaban bastante quemadas por la misma tierra que empleó para hacer el trasplante. Pero lo bueno es que trae bastante raíces que han crecido en estos meses. Ahí podemos ver en la parte más superior del sustrato. Luego vemos que venía en aquel momento con una hoja apenas saliendo, que sería esta. Y dio una hoja nueva más. Y también algo importante que las hojas más antiguas no se han prácticamente deshidratado ni se han caído. Y tampoco la hoja que estaba quemada, que siempre me preguntan si esa hoja se debería cortar o no. Y yo siempre les he dicho que no hay que cortarla, hay que dejar que la planta decida si la descarta o no. Porque tiene una gran superficie todavía en donde la hoja cumple su función de hacer fotosíntesis. Al tener la posibilidad de tener este ejemplar otra vez aquí en mi casa, lo que puedo ver y observar es que, además haciéndole algunas preguntas a esta amiga, es en cuanto al riego. Es muy importante cuando cambiamos una orquídea de un sustrato a otro, y es un sustrato muy diferente el que tenía al que le vamos a poner nuevo, hay que adaptar el riego a ese sustrato. ¿Qué quiere decir? El sustrato anterior guardaba mucha humedad, entonces había que regar cada X tiempo. En cambio, la corteza, la piedra, el sustrato que hemos empleado, que van a poder ver en el vídeo original, retiene mucho menos humedad. Entonces no vamos a poder regar con la misma frecuencia que regábamos antes, porque entonces la planta puede deshidratarse un poco y las raíces no van a querer crecer en lo que es el sustrato. Entonces es muy importante hacer un buen riego y además cuando la corteza prácticamente es nueva, aunque esté tratada, no absorbe gran cantidad de agua y no mantiene entonces la humedad. Es muy importante hacer un buen riego en estos casos, un riego preferentemente por inmersión, que ahora en un momento se los voy a enseñar. Antes de pasar al riego, vamos a limpiarle las hojas, que es otra de las cosas que me preguntan mucho. Las hojas finas de las orquídeas prácticamente no las limpio con nada, solo con el agua de riego cuando las voy a regar y en época de primavera-verano, que es cuando mojo las hojas de las orquídeas. Luego en invierno trato siempre de nunca mojar las hojas de ninguna orquídea. Pero en el caso de la falianopsis, que tienen estas hojas mucho más anchas y fáciles de limpiar y se acumulan bastante polvo, una o dos veces al año les he dicho, a los que me lo han preguntado, que las limpio con una mezcla de leche y agua a partes iguales, ni más ni menos. Luego agarramos un disco de algodón, lo mojamos, pero siempre les digo, a los que me lo han preguntado, se los he comentado, que lo exprimo muy pero muy bien. La idea es que no quede leche retenida en donde se unen las hojas u otras partes de la planta para evitar pudriciones. Entonces ahí sí, venimos con el algodón y se lo pasamos hoja por hoja. Vamos a ver, ahí podemos ver en el algodón que sale bastante oscuro, o sea que tiene polvo, que es normal que las plantas junten polvo en las casas. Algunas juntarán más, otras juntarán menos. Esto le va a venir muy bien porque va a dejar la hoja bien limpia y a su vez le va a dar un brillo natural. No aconsejo los aerosoles que suelen traer como un aceite y eso va tapando un poco los poros de las hojas. No se olviden que las hojas son como la piel y es usado en exceso. No es bueno en absoluto para las plantas. Voy a seguir limpiando todas las hojas y ahora en un segundo les enseño cómo queda. Pero fíjense que lo importante es que no se me ha escapado ninguna gota de esta mezcla en lo que es la unión de las hojas. Tengan siempre ese cuidado, ni tampoco en el sustrato. Así pueden ver cómo quedan las hojas. Quedan con un lustre natural, un brillo natural. No es excesivo, no es ese brillo que es como una laca. Fíjense qué bonitas que han quedado las hojas. En internet van a encontrar un sinfín de recetas. Ojo con lo que le hacen a sus orquídeas porque siempre me llegan comentarios de cosas que la gente prueba, que ha visto en vídeos por internet y que luego las plantas se ven perjudicadas. Incluso plantas que se mueren. Pero bueno, siempre prueben, sean precavidos, prueben en una hoja. Vayan siempre con cautela. No crean todo lo que ven o se dice por internet porque hay muchas cosas que no han sido probadas durante largo tiempo y pueden ser muy perjudiciales para las orquídeas. Otra cosa que vamos a hacer ahora mismo, como ya pasaron más de seis meses desde que hice el trasplante y que apliqué el abono de liberación lenta, ya que esta persona no aplica ningún otro tipo de abono, vamos a repetir unas dos cucharitas del abono de liberación lenta. Esto también es muy importante que no lo pongan todo en un solo sitio, que las bolitas queden lo mejor distribuidamente posible. Vamos a poner unas dos o tres cucharaditas, otras poquitas acá y este resto lo vamos a poner en la parte de atrás. Con esas poquitas bolitas va a ser más que suficiente, que queden bien distribuidas y siempre lejos de lo que es el centro y de las raíces más nuevas de la planta. Antes de regarla por inmersión les voy a hacer para comparar el riego normal, como si la regaríamos con una regadera o con un rociador, lo que es el sustrato. Como estamos ahora en primavera verano, la temperatura del agua es la temperatura normal, no hace falta poner agua tibia, pero en invierno es preferente que sea el agua tibia o templada. Entonces, no usen la presión del agua muy fuerte para intentar no mojar la planta, especialmente en invierno, y vamos a venir a lo que es el sustrato y lo vamos a regar, un riego como sería normal, desde arriba, todo alrededor de la planta para mojar todo el sustrato. Levantamos las hojas para poder acceder a todo lo que es la corteza y fíjense que hemos empleado ya una buena cantidad de agua. Voy a cerrar el rociador y vamos a mirar lo que es el sustrato. El agua ha escurrido perfectamente bien, pero es muy poca la cantidad de corteza que se ha impregnado y ha guardado humedad. O sea que este riego es un riego muy superficial, aunque hemos empleado una buena cantidad de agua y esta planta, el sustrato, no va a quedar húmedo por mucho tiempo, entonces luego la gente, sabiendo que es bueno dejar secar el sustrato entre riego y riego, dejaría pasar bastante tiempo y la planta terminaría deshidratándose. Por eso vamos a hacer ahora el riego por inmersión. Desde hace años uso el riego por inmersión prácticamente con todas las fallas nopsis, porque me interesa que guarden bastante humedad y espaciar los riego todo lo que sea posible. Entonces vamos a hacer el riego por inmersión, suelo usar algún recipiente, vamos a llenar de agua y vamos a dejarlo 15 minutos, media hora, no hay ningún problema. Entonces vamos a llenar todo el recipiente de agua, vamos a mojar bien y después de ese tiempo les voy a enseñar el sustrato, cómo se ha impregnado de agua, entonces si la corteza a través de los riegos se va a ir hidratando de otra manera y con el tiempo va a absorber el agua con más facilidad, cosa que cuando es nueva prácticamente repele el agua. Han pasado unos 10 o 15 minutos, a veces suelo dejarlo incluso 20, no hay ningún problema y vamos a levantar y vamos a comprobar que tengo un excelente drenaje como siempre les digo, van a ver cómo el agua, miren la cantidad de agua que sale y cómo inmediatamente la planta deja de escurrir. Eso es que una planta tenga un excelente drenaje que es una condición fundamental en el cultivo de las orquídeas. Obviamente va a tardar un poco más en terminar de escurrir pero prácticamente en menos de un minuto ha escurrido absolutamente todo el agua y ahora sí podemos ver el sustrato a través de la maceta que está mucho pero mucho más hidratado. Entonces este sustrato así húmedo nos va a durar, depende de la época del año, mucho más días. Igualmente siempre es importante como les digo regar dejando secar el sustrato pero si el sustrato nunca llega a estar húmedo las raíces no tienen la confianza como para desarrollarse. Necesitan una humedad más elevada para enraizar bien y colonizar todo lo que es el sustrato. De lo contrario si la humedad se mantiene sólo en la superficie van a crecer raíces superficiales y aéreas y no dentro de la maceta que es lo que más nos interesa. Después de regar una orquídea o una falianosis en este caso los que cultivamos las orquídeas en interior podemos poner un plato porque la planta va a seguir desprendiendo algo de líquido, de agua. No hay ningún problema pero siempre teniendo la precaución de luego de unos minutos quitar ese agua y dejar el plato completamente seco para evitar cualquier tipo de pudrición y que el sustrato se airee perfectamente. En el caso de la falianosis saben que no conviene que el agua quede retenido en el centro. Es muy fácil que cuando regamos se llene de agua entonces hay que siempre preferentemente coger una servilleta, un papel o algo de alguna manera, soplando incluso también y apretamos en el centro y quitamos todo el exceso de agua. Por otro lado si las plantas las tenemos en un lugar ventilado fíjense que sale el papel bastante húmedo inclusive en la unión de las hojas si llegamos a notar que también ha quedado agua retenido lo podemos secar y evitar este tipo de problema que suele ser fatal en las orquídeas monopodiales. De esa manera queda seco y con una ventilación adecuada se termina de secar el poco agua que haya podido quedar entre las hojas. Estoy seguro que todos estos consejos tan sencillos que les comparto en todos los vídeos les son muy útil para el cultivo de sus orquídeas. Esta orquídea seguramente va a comenzar a mejorar todavía aún más cuando esta persona acierte más con el riego que se dé cuenta que hay que hacer un buen riego para luego dejarla unos cuantos días hasta que casi el sustrato se riegue para volver a regarlo. Ese es uno de los grandes secretos en el cultivo de las orquídeas. Sin más espero que les haya gustado este vídeo, dejen su like que es gratis y siempre anima a seguir haciendo estos vídeos para todos ustedes. Cualquier duda lo dejan debajo de los vídeos que siempre les comento y me despido hasta el siguiente como siempre. ¡Chau!